ustedes por estar aquí presente, gracias yo veo que están dando algunos regalos, estaba orando mientras estaba orando veo que estaban dando algunos regalos yo le voy a lanzar un reto, el hermano que más visita traiga su servidor, yo personalmente le voy a dar un regalo o sea, el hermano Julio lo felicito por su buen ministerio, poderosa la cápsula de salud y ya el señor me reveló, así que hermano tiene que ir alistando un avión hermano, para cuando le envíe la invitación que vayamos a África así para que usted vaya presente, la cápsula de salud por África también hermano así que vaya preparándose allá yo le voy a dar un regalo número uno al hermano que traiga más visita número dos a la visita que venga por primera vez Julio está dando libros pero yo voy a dar otra cosa más así que es sorpresa amén ahora no, ahora no, mañana mañana, mañana yo sé que hasta mi esposa se va a sorprender con lo que voy a hacer así que espero que no sea sutil ¿cómo se sienten ahora? amén no, 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 no yo creo que algunos que nos están viendo a través del internet le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy va a ser un día de victoria un día de gloria también y al igual ustedes que están aquí bienvenidos, gracias por estar con nosotros pero ese amén como que no, 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 no mira lo que vamos a hacer esta noche cuando yo le diga Maranata usted va a decir Cristo viene cuando yo le diga Cristo viene usted va a decir Maranata amén entonces cerramos todo al final este es el pueblo de Dios cuando yo le pregunté este es el pueblo de Dios vamos a decir todo amén nos están viendo a través de la internet ellos tienen que ver que aquí hay gente poderosa con baleada con pupusa con tamales jarepita ay, ay, ay poderoso mangú ay, no, no, no déjalo ahí con gris no, no, no déjalo ahí déjalo ahí tacos ay, tacos poderoso, poderoso así cuando yo le pregunte Maranata cuando yo le diga Maranata como usted va a decir Cristo viene este es el pueblo de Dios ay, 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 ay me voy con la arepa me voy con la arepa olvídate me voy con la arepa me voy con la arepa entonces vamos a hacerlo por última vez cuando yo le diga déjame ensayarlo porque yo sé que hay algunos que se le están olvidando cuando yo le diga Maranata usted va a decir Cristo viene cuando él diga Cristo viene usted va a decir que Maranata este es el pueblo de Dios decimos todo que Amén vamos a ver entonces Maranata Cristo viene Cristo viene Maranata este es el pueblo de Dios Amén Gloria al Señor ahora sí ahora estamos en poder ahora estamos en poder así me gusta hermano ahora nos vamos a calentar un poquito más yo le voy a invitar a que vaya a su Biblia el Evangelio según San Juan capítulo 21 el Evangelio según San Juan capítulo 21 vaya a su Biblia el Evangelio según San Juan capítulo 21 cuando usted lo tenga diga Amén prenda su iPhone su iPad su Samsung su tablet wherever you have open your Bible with me cualquier cosa que tenga abra la Biblia así que si la tiene en la tablet en el Samsung donde quiera que la tenga pero abra la Biblia con nosotros el Evangelio según San Juan capítulo 21 vaya ya antes de orar yo voy a orar por las peticiones esto es una semana de reavivamiento y que más será que decía el líder esto es una semana de que de reavivamiento pero Dios va a hacer algo puede pasar puede traer el pedido venga come come forward gloria a Dios praise the Lord praise the Lord gloria a Dios gloria a Dios así que traigan sus pedidos traigan sus pedidos aquellos que no están viendo a través de la internet también pueden escribir sus pedidos hay algunas personas que van a estar atendiendo sus pedidos en la internet así que ya tenemos todo seteado hay algunos que van a estar escribiendo sus pedidos que ustedes tengan toda esta semana entonces al final de la campaña al final de la semana de reavivamiento y reforma y de la campaña nosotros vamos a hacer una oración especial por estas peticiones así que si usted está ya a través del internet escriba su pedido aquí van a tener personas que van a estar tomando su pedido entonces nosotros lo vamos a tener aquí en cuenta y entonces vamos a estar orando por ustedes esta es la sección de orar queremos orar vamos a orar en este momento bendito Dios que esté en el cielo Señor levanto mis manos pidiéndote Señor que mire desde el cielo Padre que atraviese las circunstancias los preconceptos las ideas preconcebidas los pensamientos y aumente nuestra fe Señor y que cada pedido que se hace a través de la internet aquí presente Dios tú puedas dar la respuesta conforme a tu gloria a tu majestad Señor oh Padre que tu presencia venga esta noche Señor hoy vamos a estar hablando bajo el título la senda de paz que esa senda de paz Señor venga se haga presente toque los corazones Padre aquellos que están presentes aquí aquellos que están a través del internet que esa senda de Jesús que nos lleva al cielo se haga presente en nosotros Padre no abro tu palabra Señor sin la seguridad de saber de que tú estás con nosotros hay algunos que han venido a escuchar palabras de vida hay algunos que tienen problemas hay algunos que están luchando hay algunos que están bajo las drogas hay algunos que están aún bajo los efectos Señor del alcohol oh Padre que las ondas gercian en este momento en el nombre de Jesús esa sangre poderosa Señor que vaya a través de esas ondas gercianas y todo este neighborhood que está alrededor de nosotros este vecindario Señor tu palabra llegue allá toque los corazones y podamos escuchar Señor testimonio de que ellos vinieron porque los ángeles tocaron su puerta y vinieron a escuchar tu palabra y vinieron a escuchar tu voz oh Señor manifiestate con poder y gloria háblanos esta noche en el nombre de Jesús amén 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 gloria al Señor todavía si quiere traer su pedido puede traer su pedido así que no hay ningún problema yo le voy a invitar a que vaya San Juan el libro de San Juan capítulo 21 San Juan capítulo 21 vamos a estar leyendo algunos versículos eh antes de leer algunos versículos quiero darle la bienvenida a algunos que están aquí también de Venezuela algunos que son de otros lugares que están aquí le damos la bienvenida a todos los que están aquí con nosotros y aquellos que también están a través de la internet le invito a que vaya el libro de Juan usted dice por qué lo repite tanto para que no se me pierde el libro de Juan capítulo 21 Juan capítulo 21 abra su biblia right now Juan capítulo 21 vamos a leer algunos versículos cuál es el tema el tema de esta noche es la senda de paz la senda de paz Juan capítulo 21 dice la palabra de Dios después Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias apareció de esta manera estaban juntos Simón Pedro Tomás el gemelo Natanael el de Caná de Galilea los hijos de Zebedeo otros dos de sus discípulos Simón les dijo voy a que a usted está conmigo gloria a Dios gloria a Dios versículo 3 vaya conmigo versículo 3 versículo 3 Simón les dijo que les dijo voy a que a pescar ellos le dijeron nosotros también iremos contigo quiénes quiénes Pedro Tomás o sea los discípulos fueron subieron a la barca y aquella noche no pescaron que yo quiero que tú le digas que está a tu lado aunque tú no pesque nada Jesús está contigo dígale dígale que está a tu lado aunque tú no pesque nada yo quiero ahora que tú le repitas aunque te va a llamar en los negocios te va a llamar en el noviazgo y te va a amar en el matrimonio Jesús está contigo dígale dígale que está a tu lado dígale 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 Dios está conmigo dígale 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 no tenga temor no tenga temor dígale dígale gloria al Señor gloria a Dios versículo 4 dice cuando amanecía Jesús se presentó que ay 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 so santo cuando amanecía Jesús se presentó en la playa pero los discípulos no lo reconocieron San Juan capítulo 21 estamos en el versículo 4 repito cuando amanecía Jesús se presentó en la playa o santo pero los discípulos no lo reconocieron él les preguntó yo quiero que usted preste atención versículo 5 él les preguntó amigos friend ¿cómo? ¿eh? ay 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 mi versión dice amigos pero en el original es hijitos hay algunas versiones que traducen esto pero no vamos a entrar en asuntos teológicos pero gloria a Dios ¿cómo fue que le dijo? hijitos oh poderoso poderoso hijitos amigos ¿tenéis algo de comer? respondieron que no ay 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 usted se imagina que el día entero usted trabajando y cuando usted llega a la casa la esposa le diga ¿tiene algo de comer? no ay hermano sigue diciendo la palabra de Dios él les dijo ¿quién le dijo? él les dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis y que y hallaréis la echaron y que más dice y no podían que sacar por la multitud de que de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba Jesús está hablando de Juan el discípulo amado del mismo que está escribiendo aquel discípulo a quien Jesús amaba Juan dijo a Pedro es el Señor oh yo quiero que usted subraye esa palabra es el Señor esa frase cuando Simón Pedro escuchó que era el Señor se ciñó la ropa exterior porque se la había quitado y se echó al mar oh santo esto está poderoso hermano yo disfruto la palabra del Señor dice los otros discípulos vieron que vieron dice o vinieron como es ok están conmigo gloria a Dios dice los otros discípulos vinieron con la barca o sea que Pedro se tiró arrastrando la red con los peces porque estaba lejos porque que es lo que dice oh oh los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red con los peces porque no estaban lejos de que de la tierra sino como doscientos codos o sea como un noventa metros noventa metros aproximadamente noventa metros al atardecer dice al descender que a tierra vieron que oh oh santo esto está poderoso al descender a tierra vieron brazas puestas ay santo un pescado encima y un pan subraya esto un pescado encima y un pan Jesús le dijo traed de los peces que acabáis de pescar Simón Pedro subió y trajo la red que a tierra llena de ciento cincuenta pescados que grandes no eran pequeños ni titilito ni 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 no 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 era grande hermano grande escuche esto grande y aunque eran tantos la red no se rompió subraya esta palabra aunque eran tanto la red no se rompió jesús jesús le dijo venid a comer y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quien era sabiendo que era el señor entonces jesús tomó el pan y les dio de igual modo del pescado esta fue la tercera vez que jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado el evangelio de juan el evangelista juan el discípulo amado presenta la historia de jesús que se le acerca a sus discípulos cuando jesús se le acerca a sus discípulos si ustedes notan juan está presentando que los discípulos no se dieron cuenta esto no es camino a emaús esta historia es diferente en los capítulos más adelante el capítulo 20 versículo 24 presenta también la historia que jesús se le presentó y tomás dijo no 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 yo necesito ver a jesús y juan dice que esta es la tercera vez que jesús se le presentaba a los discípulos me llama la atención que el discípulo amado juan cuando ellos están en la barca y están pescando la palabra que aparece aquí cuando ellos están pescando versículo uno dice después jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto a mal de tiberia apareció de esta manera oh santo a veces las personas quieren que jesús se le aparezca como ellos quieren pero jesús sabe que si él se aparece como tú quieres hay posibilidad de que tú mueras porque el ser humano quiere no señor yo quiero que tú que tú me de esto y esto como yo quiero pero me llama la atención que el texto dice el versículo uno dice que jesús apareció de esta manera de manera que jesús cuando iba camino a Emmaús se le apareció de otra forma pero me llama la atención que juan aquí dice que estaban pedro habían habían los discípulos se estaban reuniendo se habían reunido para ellos ir a pescar pero el que le dio la idea fue Pedro Pedro como que era de este tipo de hombre que muy aventado como que muy arrebatado una gente muy colérica como que como que inicia muy rápido como que se mueve muy rápido acciona demasiado rápido yo no sé si usted tiene un esposo así no se preocupe hermano Dios transformó a Pedro no se preocupe yo no esposo así no se preocupe hay esperanza hay esperanza hay esperanza hay esperanza hay esperanza el texto dice la palabra de Dios dice la narración bíblica dice que Pedro fue el de la idea vamos a pescar y yo empecé a orar y a pedirle señor que es lo que tú quieres decir en esto el texto está diciendo que cuando Jesús si usted ve Juan nada más tiene 21 capítulos y estamos leyendo el último capítulo de Juan de manera que todos los evangelios hipnóticos presenta la historia de Jesús Juan la presenta desde el punto de vista que como el discípulo amado como el discípulo de amor por eso que presenta que Juan se dio cuenta más los otros discípulos no se habían dado cuenta Juan tenía una relación más estrecha con Jesús Juan estaba como más penetrado más cerca más íntimamente con Jesús era tanto que se le acostaba en los hombros de Jesús ay este hombre está conectado conmigo Juan escuchaba el corazón porque si se acotaba en sus pechos Jesús estamos hablando que Jesús vino 100% humano y 100% divino de manera que si Jesús moría por nosotros en esta tierra no podía utilizar su divinidad porque automáticamente el diablo hubiera dicho no Jesús cuando tú moriste por la raza humana tú utilizaste tu divinidad para salvarlo por lo tanto lo que tú hiciste no tiene validez porque tú no moriste como un ser humano común sino moriste con la divinidad de Dios de manera que me llama la atención Pedro en el versículo 3 le dice les dijo voy a pescar ellos dijeron ok vamos esta expresión que Pedro expresa aquí como ellos eran discípulos y acuérdense que cuando Jesús iba caminando que iba llamando a los discípulos Pedro que era pescador Pedro dejó la pesca Mateo Levi Mateo dejó su trabajo todo lo que siguieron a Jesús dejaron su trabajo el único trabajo de Pedro era la pesca de manera que cuando Jesús muere el cuadro déjame dar un poco de contexto el cuadro es que cuando Jesús muere ellos se quedan a la deriva y dicen ahora si yo dejé la pesca yo dejé los impuestos yo dejé mi negocio Lucas me imagino el texto no lo dice era un doctor me dijo ok ya yo dejé mi consultorio en Houston yo era uno de los más famosos dejé el Memoriam Herman Texas de que voy a vivir ellos estaban preocupados lo que iba a suceder porque Jesús murió ahora que pasa pero me llama la atención que cuando Pedro le dice ok vamos a pescar todos dicen ok vamos a pescar entonces todos se van a pescar cuando todos se van a pescar dice la palabra de Dios la narración bíblica que cuando todos están pescando dice que pasaron la noche y no pescaron nada nothing yo me imagino Pedro pensando y diciendo ay porque dejé de pescar hay que pagar la renta mañana no tengo papeles hay que darle los impuestos al César no hay dinero no hay pescado pescaban vendía llegaba el dinero de manera que todos los discípulos yo quiero que tú entiendas esto todos los discípulos estaban preocupados me imagino todito sentado déjame buscar una silla me gusta hacer un cuadro me gusta predicar con ilustraciones yo imagino todito sentado si ellos preocupados ay Pedro te lo dije porque hay hermanos así cuando van a tocar una puerta en la casa dice ay 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 hermano y tú le dices ahora si estoy orando ese hermano que se vaya y Pedro Pedro era un hombre colérico Pedro yo creo que tenía un chile por dentro o sea Pedro no tenía un chile por dentro hermano cállese le dijo usted tiene que confiar en ese yo imagino Pedro ahí y el otro remando la yola no es como este tiempo no es un yesquí un bote no 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 es remando hermano usted se imagina remando le sale callo de las manos cuando cuando vienen las olas que lo avientan ellos saltan pum y caen pum entonces dándole ese remo así cuando cae cuando viene ave caen y se puede romper la yola el bote no es un bote moderno como lo que nosotros vemos y no 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 déjame montarme en el ferry no 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 es un ferry no nada de eso un jet ski no 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 y Pedro me imagino dándole y en la antigüedad en el río de Tiberia en el mar de Tiberia tenían que ir a pescar de noche porque de día como era muy claro cuando tiraban la red los peces cuando iban el agua era tan cristalina que cuando tiraban la red el chinchorro entonces los peces los veían y no entraban de manera que ellos decidieron ir de noche con la estrategia Pedro imagínese Pedro un profesional toda su vida pescando hizo un doctorado maestría y todo pescando y ahora que no encuentra nada dice ay mi madre yo creo que yo seguía a Jesús y así a veces pasa con cristianos y dice ay no yo me convirtí al adventismo y ahora no encuentro trabajo ay 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 yo sé que se para alguien esta noche y Pedro afanado y si ay no encontré nada me imagino a Tomás allá y acuérdense que ese es el mismo Tomás que dijo ay no si no si no veo a Jesús si no me lo hermano Pedro no estaba lidiando con gente si está ahí que bueno amén digan todo amén amén digan todo aleluya aleluya no Pedro estaba lidiando con personas que necesitaban ver los huecos de Jesús los hoyos de Jesús las heridas de Jesús para creer en Jesús y era oscuro imagínese los mosquitos ahí usted lee el texto usted dice no 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 imagínese los mosquitos y lo pizca por aquí y esto por acá y lo pica y aguántate ellos no estaban cómodos nosotros tenemos iglesia tenemos templo y no cuesta creer en Jesús tenemos carro tenemos casa tenemos salud y no cuesta tenemos iphone ipad tenis nai jordan michael korn si no viene de michael korn i'm sorry no voy a car los niños plaza del niño y tú ves marca esto y lo otro no hermano eran sandalias que cuando eso se llenaba de arena cuando caminaba la ampolla que salía hermano yo quiero que usted entienda esto no era tan fácil cuando caminaban en el agua de noche el frío el frío más el cansancio de remar a la profundidad y cuando van a pescar lo que pescan sabe que los peces grandes no están en la orilla los peces grandes están en las profundidades de manera que si ellos tenían que trasladarse desde la orilla hasta la profundidad había que remar de a duro hermano había que remar bastante con mucha fuerza el texto no lo dice pero acuérdense que había un diablito alrededor había un diablito alrededor tratando de que todas las cosas les sea imposible difícil porque para Dios nada imposible tú lees el texto así y dices no 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 yo quiero que tú entiendas esto simplemente le estoy dando un poco de contexto vamos a profundidades ahora cuando Pedro está ahí y todos esos discípulos allá diciéndole no ya estamos cansados ya estamos hartos estamos hartos ya estoy cansado que Jesús ni Jesús que iba a resucitar está bien él resucitó se fue al cielo pero nosotros necesitamos pagar los billes necesitamos pagar el seguro del carro necesitamos pagar el mortgage necesitamos que sane a mi hijo necesitamos que me pague el college necesitamos que pague la universidad necesitamos que él supla mis necesidades y ellos estaban todas las noches dice el texto que no pescaron nada pero cuando usted sigue viendo la narración bíblica dice el texto como que ellos se estaban acercando a la orilla como que se dieron por vencidos imagínense que amanezcan tirando la red la tira Tomás la tira Juan la tira Pedro la tira Judas después la tira la siguen tirando los discípulos y cada uno la tira y dice no yo creo que tú estás al lado Tomás no no yo creo que tú estás mal mira a ver tú estás en pecado tírale el otro y la siguen tirando ustedes leen el texto así no hermano hubo luchas su fe tambaleó hubo lloro ahí en esa barca esa después que Jesús se fue al cielo después que él murió que resucitó si usted ve el capítulo 20 el capítulo 20 habla de la resurrección de manera que Jesús cuando resucita ellos iban a pescar porque el dinero que tenía no le alcanzaba y yo decía yo ok yo voy a yo creo que voy a tener que dejar de ser pastor me voy a dedicar a otra cosa eso como que no alcanza no deja de ser predicador y ellos su dinero su recurso no le daba se agotó fueron a pescar no pescaron nada ahora el texto sigue diciendo algo vaya conmigo versículo 5 voy a leer el 4 primero dice cuando amanecía Jesús se presentó en la playa donde los discípulos no lo reconocieron versículo 5 vaya conmigo rapidito la traducción que dice no decía hijitos porque hijitos es una relación hay algunas versiones que traduce pero no voy a entrar en asunto teológico si tú estás entendiendo el contexto más o menos de un contexto la traducción no sería hijitos porque hijitos tiene una relación con el padre y un hijo tiene que conocer a su padre en todos los aspectos cuando esté enojado cuando está serio cuando está contento cuando sea tiene que conocer al padre pero esta versión me sorprende se acerca un poco más al original pero este no es el caso se puede traducir hijitos también pero yo prefiero más esta amigos porque Jesús se camuflajeó Jesús no apareció con el mismo poder oh santo que él tenía cuando él resucitó Jesús se camuflajeó bajó la unción bajó la chequina bajó la presencia y dijo no si voy así yo creo que esta gente se tira en el mar y están cansados y se mueren dice el texto que Jesús cuando se acerca le dice que mi versión del siglo XXI esta es mi versión siglo XXI Reina Valera del 60 esta es la Reina Valera y dice oye como dicen él les preguntó amigos tenéis algo de comer yo imagino Pedro pero ay mi hijo tú me estás pidiendo que yo te dé de comer y yo no pesqué nada en la noche usted está entendiendo el texto lo que está diciendo la palabra de Dios a veces la vida cristiana se torna un poquito como contraria como su sentido como que no entiende algo pero Jesús se acerca y le dice amigos my friend tengo hambre me pueden dar comida yo imagino Pedro mira si no te va te doy si no te da si no te va mira y agarra imagino donde hay algo aquí déjame enseñarle no 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 este es pastores no déjame hablar el remo que era de palo de madera yo me imagino a Pedro que agarró el remo como Pedro era el hombre más acelerado el más aventado dice si no te va tú me estás pidiendo comer si no te va te doy con este remo te doy un remazo que yo creo que se te ve el hambre uno lo lee así pero ya estaban cansados con hambre y Jesús wow 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 Jesús se le acerca y le dice dame de comer y ellos tienen hambre cansancio decepción desesperación depresión sueño no money no dinero no esperanza Jesús se le hace el que le dice sigue diciendo el otro texto vamos abajo vamos abajo él le preguntó amigo tenéis algo de comer quiere que le diga algo ellos no reconocieron ni la voz de Jesús como es posible usted está leyendo el texto como es posible listen 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 hello somebody están despiertos están durmiendo están vivos están muertos sigo paro sigo paro gloria a Dios eso está bueno así me gusta seguimos entonces como es posible que discípulos tres años y medio con una relación viendo muertos resucitar viendo la multiplicación de los panes hello somebody y de los peces entonces no conocen la voz de aquel que es el gran yo soy hablando con ellos a veces la situación la depresión como que nos desconecta del cielo y a veces nosotros no vemos la mano de Dios obrar porque Jesús no quiere que tú te metas al mar y te cogiendo lucha y te remando y los mosquitos picándote y tú y tú ay que voy a ver pero mañana hay que pagar la renta no 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 Jesús dijo ok mi hijo yo te pido de comida pero la comida que Jesús le está diciendo es por eso Jesús dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene que no tendrá sed jamás de manera que ellos tenían una relación pero no una conexión repito ellos tenían una relación pero no tenían una conexión y es el problema de hoy en día muchos matrimonios y muchos nos viagos muchos novios tienen amistad noviazgo pero no tienen conexión y a veces sucede el novio no puede hacer nada ni la novia si no ama y si no está conectado no puede entender al esposo a la esposa al hijo ni a la hija porque no hay un link no está linkeado de manera que cuando Jesús se le acerca y le dice dame de comer Pedrito Pedrito dice no 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 yo te agarro y te aviento y te doy con este remo vete de ahí y sigue diciendo el texto que ese hombre el que le dijo dame de comer y yo decía no no tengo y lo que tengo hambre también tú sabes lo que le dijo ese hombre versículo 6 vaya conmigo versículo 6 hermano esto es pura biblia no se preocupe él les dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis la echaron y no podían sacar por la multitud de los peces aleluya oh santo el hombre que le está pidiendo comida le dicen ok ustedes no tienen entonces déjame enseñarte este camino tú estás tratando tu negocio de esta forma tú estás tratando el business de esta forma el jefe te roba las horas el manager te maltrata déjame enseñarte de esta forma y me llama la atención que el texto dice que la eche a que a la derecha hello somebody no a la izquierda en el antiguo testamento la derecha representa donde está el poder donde está la fuerza donde está la majestad de Dios por eso dice ni a diestra ni a siniestra que dice no sé tú lo es vuestro corazón creete en Dios creete en mí que en la casa de mi padre muchas moradas hay pero Isaías 41 días dice que no temas ni desmayes que sigue diciendo hello ya llegó la clave con la diestra de su justicia con la diestra de Dios Dios es justo Dios le duele cuando tú estás pasando hambre Dios le duele cuando tú estás enfermo Dios le duele cuando sus hijos sufren pero Jesús se te acerca y te dice mira yo tengo hambre eso es lo que te está diciendo escucha porque yo resucité yo soy el Dios poderoso yo lo que te estoy diciendo enciende tu fe cree en mí ahora échala a la derecha tú le echabas a la izquierda tú le echabas para arriba tú le echabas a tu derecha tú le echabas para atrás tú saltabas hay gente que hace negocios hace 20 mil negocios y nunca pegan uno trata el negocio de Cristo entonces quieren trabajar los sábados ay 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 quiere bendición no yo quiero agarrar un pescado bien grande quiero agarrar un contrato millonario entonces está violando el sábado agarra un contrato millonario en una semana gata todo que está diciendo la palabra de Dios esta noche Jesús le dijo tírala a la derecha cuando ellos la tiran a la derecha encuentran pescado pero no pescadito pequeñito no pilapita tililito así tan pequeño no 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 ellos encuentran pescado grande que con un pescado eso yo imagino que ellos ponen una empresa atahuasma le compran le compran costco yo creo que yo tenía hermano es igual el aceite de la viuda crisol no aguantaba porque cuando ella echaba salía aceite y lo vendía ella puso una empresa de aceite simplemente con creer en Dios Jesús le dijo tírala a la derecha porque ya Jesús habría preparado los peces el que le está hablando es el que podía caminar en las aguas en el mar el que le está hablando es el que creó los cielos y la tierra el que le está hablando no es cualquier persona cuando ellos lo tiran y va el texto dice que ya había braza y pescado en la orilla ya había brazas si estaban congelados por el frío el caliente de la fogata de las brazas lo iban a templar de manera que si tenía hambre el pescado de la misma multiplicación de los cinco mil ahora eran pocos no eran cinco mil limitamos el poder de Dios y había pan Jesús era el pan de vida el que a él viene no le echa afuera porque el que come de él se sacia por lo tanto la senda de paz de Jesús es seguir sus pisadas es seguirlo a él es escuchar su voz es hacer lo que él te diga porque Jesús no te puede decir ok sígueme no 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 si Jesús te dice sígueme no te preocupes por la renta si Jesús te dice sígueme no te preocupes por tu esposo no te preocupes por la esposa no te preocupes por tus hijos no te preocupes por el college no te preocupes por la universidad no te preocupes por nada simplemente confía en el Señor porque ya él ha provisto brazas ya él ha provisto pescado ya él ha provisto pan para que sus hijos no tengan necesidad por eso la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá y hay gente que no promula la ley dominical y están trabajando en sábado dice no no me voy a bautizar no me voy a entregar no voy a ser fiel cristiano pero ya Jesús resucitó ya resucitó a Lázaro ya sanó enfermo los ciegos le dio vista ya multiplicó los panes entonces porque no confiar en ese Jesús todopoderoso cuando ellos ven que hay panes Jesús ya él tiene preparado como él va a hacer tu boda pero a veces nos estresamos ay que yo quiero esto por acá ay que yo quiero esto por allá ay que yo quiero este hombre así ay que yo quiero esta mujer así ay que yo quiero este trabajo así ay que yo quiero que ese contrato que me llegue así pero entonces no le digo Señor yo quiero que tú me enseñe como tú quieres que sean las cosas y por lo tanto por eso no va mal por eso no pescamos ni mosquito entonces vivimos una vida cristiana y no vemos el poder de Dios manifestarse porque no creemos en él pero ahora que me llama la atención es que cuando Juan le dice Pedro el que te está hablando es Jesús Pedrito dice como ay 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 santo aleluya ese es Jesús Pedro tú sabes que el que va a pescar no se pone un saco y colbata no el que va a pescar se pone su ropa de pescar no con muchas cosas sino un poco medio desnudo porque uno para que no pese tanto entonces cuando esté nadando si tiene que despegar alguna roca alguna piedra agarra el chinchorro agarra la red tiene que ir a la profundidad allá tres brazas cuatro brazas cinco pies seis pies tiene que ir a la profundidad para despegarlo para poder sacar la red por lo tanto no puede ir con saco y colbata porque va a pesar tanto y se ahoga ahí mismo ay santo dice la palabra de Dios que Pedro saltó ese es Jesús ay santo agarró cogió su ropa se olvidó del bote se olvidó que no había pescado se olvidó que había mosquitos se olvidó de todo el mundo y dijo no me pongo mi ropa de adoración me pongo mi ropa de bendición me pongo mi ropa de santidad me pongo mi ropa de poder de Dios me pongo mi ropa de Jesús entonces me tiro al agua no importa si el mar está profundo no importa si está fría el agua no importa si está caliente no importa si la situación no puede tú llevarla él se tiró y cuando él se tiró entonces allá en la orilla habían brazas y piscados esperándolo para saciarlo porque Jesús conocía que ellos tenían hambre y Dios suplió su necesidad Dios va a suplir tus necesidades Dios va a suplir sus necesidades dice la palabra del Señor que conforme a su riqueza en gloria mientras su servidor estaba predicando una campaña había un Señor que se paró y cuando empecé a conversar con él me enseñó sus fotos él estaba en el hospital tirado problema del corazón y me enseñó su foto tenían tubos por aquí dentro de la boca para que pudiera respirar y él estaba muerto ya los doctores decían no hay señal de vida para este hombre y mientras yo estaba predicando él se paró le entregó su vida al Señor y cuando yo empecé a conversar con él él explicó empezó a decirme yo salí huyendo del sitio donde yo estaba a veces me llama mi hija y me pregunta papi donde tú estás yo le dije si mi hija yo estoy cerca y me dijo pastor y si tú supieras tú sabes donde que yo estoy yo estoy aquí en Houston mi hija no sabe mi familia no sabe que yo estoy aquí y cada vez que me llama me pregunta papi donde yo estoy yo estoy cerca mi hija y este hombre cuando me enseñó la foto y vi todo no pude traerle porque quería verlo la condición como él estaba desahuciado en coma ya muerto él se paró en una de las conferencias que estaba predicando él entregó su vida al señor y cuando vi a este hombre caminar hablar comer con todos los que se bautizaron y se hicieron una fiesta prepararon una comida todos comieron él comió y me acuerdo que él no tenía un carro y después lo vi andando en su carro y yo me puse a pensar a decir wow como Dios trabaja un hombre desahuciado cuando los médicos las medicinas no puede este hombre cree en Dios va a un grupo de hermanos y oran y ponen sus manos creyendo y dicen señor ten misericordia de él aunque él es pecador aunque él es malo Jesús no estaba viendo la incredulidad de Pedro Jesús estaba trabajando para arreglar la fe y decirle Pedrito mira no es tu conocimiento no es que yo quiero que tú seas pescadores pescador de pescado yo quiero que tú seas pescadores de hombre de alma para que la lleve a mí por lo tanto no te preocupes por lo que tú raya yo tengo yo tengo brazas y tengo pescado y tengo un pan yo quiero hacerte una pregunta quien le dio la harina a Jesús para que preparara el pan quien le dio el agua a Jesús para que preparara el pan quien le dio el fósforo a Jesús la gasolina el gas para que preparara el pan quien le dio el pescado a Jesús ya hace rato mientras ellos estaban muriéndose tratando a ver como iban a sobrevivir hay cristianos así tratando y se están ahogando ay señor entonces no le creen al señor y el señor le dije mi hijo estate tranquilo confía en mí va a haber momento difícil porque tú estás en la barca la barca cuando llega a profundidad es difícil porque hay un diablo que no está contento que tú vengas aquí a la iglesia no es que tú vas a venir y vas a decir ay Juanita dale gloria a Dios Dios te está bendiciendo amén y vamos a celebrar contigo entonces vamos aleluya aleluya avanza la iglesia crece no 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 hay un diablo que cuando tú vas a empezar un negocio él te está esperando para agarrar y destruirte pero la fe es tu escudo para cuando venga los dardos del diablo entonces esa fe viene con la paz de Jesús te cubre ok no pesqué nada el negocio va mal la vida va mal el presidente prueba ley y hace lo que quiera pero está bien a mí no me importa I don't care entonces yo confío en el señor que me trajo aquí porque el que mantuvo a los discípulos para que no pasaran hambre fue Cristo Jesús él puede mantenerte hasta el día que tú mueras y no simplemente eso el que muere en Cristo está durmiendo oh santo o sea que la monotensión de Dios no no la corta ni la muerte hello somebody no la corta nadie el que cree en mí aunque esté muerto vivirá oh santo dice el que cree hello somebody el que cree y este hombre que le dio a Dios se entregó a él y él yo cuando lo vi yo dice wow como Dios lo transformó mientras mi esposa canta esta parte especial yo voy a hacer un llamado para aquellos que quieren andar por la senda de paz la paz no es ausencia de problema la paz es tener la presencia de Dios en tu vida cuando Pedro entendió que no era como él quería el negocio que él aunque él conocía el mar él estaba con el creador del mar aunque no había agua él estaba con el creador del agua aunque no había harina él estaba con el creador de la harina aunque no había fuego santo él estaba con el creador del fuego por lo tanto Jesús le está diciendo la cosa no es como tú crees Pedro la cosa es como yo digo entonces yo te tengo preparado y la persona dice no yo no yo no me voy a convertir entonces se queda sentado ahí y dice no yo no me voy a parar el pastor termine está cansado ese pastor tanta bulla que hace esto que salto tiene cansado y estamos ahí yo estoy cómodo aquí yo tengo un buen trabajo yo tengo un buen negocio tengo esposa tengo hijo me va bien pero cuando llega a las profundidades llega la noche a veces no se puede dormir cuando llega la tormenta a veces viene la depresión porque no está la paz de Dios mi paso os dejo mi paso os doy no como el mundo la da no se turbe nuestro corazón cree también en mí esas son las personas que tendrán la paz de Dios este hombre creyó y lo veo alabando y glorificando el nombre de Dios y Él está vivo hermano vivito y coleando con brazas pan y trabajo yo voy a hacer un llamado esta noche yo sé que Dios te está llamando ya Dios tiene preparado lo que tú necesitas don't work cree en Dios a riquezas sin fin cree en sus promesas cree en su palabra quizás muchos me ven y me ven al frente aquí me dicen wow el pastor está perdón duré cuatro meses sin trabajar miles atrasados será de mi alma en una no dijo mira si no paga el mes que entra va a tener que salir yo tenía dos opciones predicar teoría o creer de a Jehová parame al frente decir la gente ver que glorioso no 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 la vida se trata de la fe Jesús el que creyera y fuere bautizado que dice no es nada mal que se bautiza sino el que cree hay un ingrediente el que cree yo le estoy predicando hoy a personas que creen entonces esas personas que creen en Dios son aquellos que se van a levantar y van a ver la gloria de Dios Dios te va a dar paz en medio de la tormenta en medio de tu enfermedad en medio de la dificultad en medio de nuestro empleo Dios va a utilizar personas que te mande 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 que te pagues la renta y te cubra porque la gloria es de Dios gobernar prefiero a mi Cristo sublime don cual el mundo no ha de dar más bello que el hirio en su nombre hoy una cadena se rompe yo blanco mi Cristo es más sincero grandes cosas aunque la miel su paz a mi alma dará el Señor yo quiero que Cristo me conserve fiel cante conmigo hermano antes que ser re de cualquier nación y en pecado gobernar prefiero a mi Cristo sublime don cual el mundo no ha de dar gloria a Dios gloria al Señor yo no sé si su cuenta ha tenido un overrath se ha sobregirado la mía muchas veces y me acuerdo yo no sé cuántos de ustedes tienen buen crédito o mal crédito tu crédito a Cristo y pensaba y luchaba y decía Señor se me va a dañar el crédito Señor y aplico a trabajo aplica trabajo mi esposa aplica esto cada día me levantaba mi hijo tenía que ponerse pamper diaper wipe había que comprar comida tenía dos opciones creerle a Dios creerle a los hombres si no paga el mes próximo get out y aquí no es como los países de uno aquí llega y te reportan y donde quiera que tú vas tú no entras porque eso se queda en el sistema yo le estoy hablando para una persona que está sufriendo y no sabe qué hacer sus fuerzas se agotan las mías se agotaron yo entraba al cuarto y empezaba a orar y derramaba mi alma al Señor yo le creía a Dios y Él suplió va a haber personas que te van a poner un cheque y te va a decir cómo porque Dios está vivo nosotros a veces predicamos un evangelio no, no, no esto no es un evangelio teórico hermano esto es un evangelio de vida de testimonio esto es un evangelio que que traspasa la muerte le dijeron a este hombre a Pedro tú te vas a morir Pedro y se llamaba Pedro el Señor también y no, no yo creo en el Señor y este hombre se levantó yo le voy a llamar a aquellas personas que se van a levantar por fe no por sentimiento si Pedro hubiera creído hubiera pensado no, no me tiro al agua Pedro dijo bueno ya está bueno esto ese Dios que yo vi que resucitó a Lázaro me pongo mi chamarra me pongo mi ropa y me tiro al mar y voy a la orilla el que se quiere quedar en el barco que se quede pero yo voy a la orilla porque el que me está llamando es Jesús el que me está llamando a mí es el Todopoderoso yo voy a hacer un llamado hoy para aquellas personas que van a decir Jesús yo deposito mi vida en ti porque tú me vas a dar paz Dios quiere darte paz yo sé que hay algunos que están a través de la internet que le van a entregar su corazón a Jesús antes de tú ser rey de cualquier nación y querer tener dinero fama hay que tirarse de rodillas porque ya Él tiene preparado lo que tú necesitas ya Él tiene el contrato preparado ya Él tiene el trabajo preparado ya Él tiene la esposa preparada ya Él tiene los hijos preparados ya Él tiene el negocio preparado pero el problema de nosotros es que queremos pescar nosotros y vamos con anzuelitos y lo tiramos ay agarré un pescado uy no Dios no quiere que tú agarres un pescado Dios quiere que tú tengas en abundancia no simplemente bienes sino salvación y vida eterna cuál es el primero que se entrega que pase adelante ven quiero tener una oración contigo ven come come forward quiero orar contigo gloria a Dios ven no me puedo ir el Espíritu Santo me dice yo sé que aquí hay algunos pedritos que ya no serán llamados Pedro serán llamados Juan gloria a Dios gloria al Señor pasa al frente ya no serán llamado Pedro si no serán llamados Juan ya no serán llamados Mateo si no serán llamados mi hijo mi hija ven ven deja de luchar deja que el Señor entre y haga la obra que tú necesitas y a veces me decía mi esposa ¿qué vamos a comer mañana? yo nada más oraba a veces las conversaciones de otros pueden hacer que tu fe mengue a veces los rumores de otros lo que dice el presidente puede hacer que tu fe tambalee pero quiero decirte que tu fe no está fundada en un presidente no está fundada en un pastor en una pastora en un anciano en una anciana tu fe está fundada en Cristo Jesús y ese Cristo Jesús es el que te va a dar vida y es el Cristo que te va a suplir y ese es el Cristo que te va a salvar gloria al Señor gloria a Dios si no mucho que pedir pasen aquí al frente vengan para acá gloria a Dios gloria al Señor venga venga para acá yo sé que te duele un poco un poquito la espalda quiero tener una oración contigo ven gloria a Dios le voy a pedir a los que estén que tengan enfermedades que venga voy a tener una oración especial donde están los líderes gloria al Señor la palabra del Señor dice que lo unjan no lo vamos a ungir ahora para que no se me asuten algunos déjame ir suave pero yo le creo a Dios lo que mueve en el cielo no son los que tienen conocimiento el diablo sabe la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis y está perdido lo que mueve en el cielo son los que le creen a Jehová y lo obedece esos son los que mueven en el cielo no el que sabe toda la Biblia no es el que cree en el porque el diablo sabe todo pero no obedece y estuvo en el cielo y se va a perder pero aquí hay personas que se van a salvar y aquellos que están a través del internet también hay personas que se van a salvar gloria a Dios quiero hacer una oración donde están los direcán los ancianos tranquilos ancianos gloria a Dios vamos a pedirle que por favor hagan una ronda si hay algunos que están enfermos yo sé que hay algunos que no están mirando a través del internet que también están enfermos vamos a hacer que se pongan aquí en el medio ven quiero tener una oración gloria a Dios ustedes ustedes que están allá vamos a hacer una ronda vamos a agarrarnos de la mano los que están enfermos pueden ponerse pueden ponerse en medio nos pedrían los líderes vamos a tener gloria a Dios gloria a Dios un círculo gloria a Dios gloria al Señor no importa tu situación no importa tu conflicto Dios quiere que crea quieres mover el cielo tienes que creerlo y si tú no crees órale a Dios para que te dé fe en la oración yo finales gloria a Dios gloria a Dios queremos presentarte a ti este corazón que lo cambia que lo transforme Señor que lo bendique levántanos Señor que estamos desanimados que estamos caídos Padre queremos presentarte nuestras debilidades nuestra dolencia Señor nuestro cuerpo Señor queremos pedirte Padre que nos restaure siempre que nos cambie Señor que nos hagas merecedores de tu palabra Señor permite que tu Espíritu Santo habite en nosotros gloria a Dios si Señor perdónanos perdónanos si te hemos fallado Señor en cualquier acción en cualquier palabra en pensamiento pedimos perdón Señor gloria a Dios 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 lo pedimos lo pedimos amén amén cariñoso y buen Padre que su morada es en las alturas de los cielos en esta noche Señor le alabamos y glorificamos porque usted es bueno y porque para siempre es un misericordio amén físicamente sino también espiritualmente Señor para que usted pueda poner su mano sanadora sobre cada uno de nosotros amén Señor por favor denos ese toque sanador como se lo dio a Lázaro y como se lo dio a la hija gloria a Dios gloria a Dios Padre en esta noche queremos ser alcanzados con su bendición gloria a Dios en esta noche Señor pedimos que su nombre sea magnificado gloria a Dios Señor en esta noche le suplicamos le rogamos que su santo espíritu pueda trabajar en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros gloria a Dios Señor queremos ser alcanzados con su bendición en Jesús nuestro salvador pedimos estos favores amén buen Dios que tenga el cielo en este momento Señor elevamos nuestras plegarias hay personas que se han parado aquí que están alrededor de nosotros hay otros que están a través del internet oh Señor la peor enfermedad no es el SIDA no es el cáncer la peor enfermedad es la desconfianza no tener fe en ti Señor porque tu palabra dice que si tenemos fe como un grano de mostaza Señor le vamos a decir aquella montaña traspásate Señor en este momento Dios aumenta nuestra fe para que la paz de Jesús gobierne nuestro corazón y sepamos Dios que tú estás al control que tú te preocupas por nosotros los que están enfermos sana restaura libera transforma da vida Señor en este momento por la sangre de Jesús restaura transforma y renueva nuestros corazones en el nombre de Jesús oramos amén amén gloria a Dios yo le bendiga Zioboc perdón 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 por lo days perdón eres esquer